René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, dio a conocer las políticas públicas de educación para el ASUAI, el cual ha incrementado la tasa de estudiantes que acceden a la educación superior. Lo importante de esto es que a través del examen nacional de educación superior, nos permite identificar no solo los colegios buenos, pero sobre todo los colegios que están rezagados. Esto nos ayuda también a hacer una radiografía de lo que pasa en el bachillerato. Solo en la provincia, durante el 2012, más de 4.500 personas accedieron a educación universitaria, de los cuales 3.000 ingresaron a nivelación, 1.000 a nivelación general y 15 al grupo de alto rendimiento, que les permite postularse a las mejores universidades del mundo. ASUAI mejora 77 puntos en su promedio respecto al ENES de febrero. El promedio para entrar a las universidades, en el caso del ASUAI, está incrementando en 77 puntos entre febrero y noviembre. Hasta el momento, el gobierno ha entregado 308 becas a estudiantes ASUAIOS. Yamil Bustán, El Informativo.